¡Imperiales de la Sierra! ¡Imperiales de la Sierra! Bueno viejo, el congreso se ha disparado por más de 10 años Bueno, no te salió el truco, ganarse el brinco, inicio como dice Solo lo voy a abrirlo, no hay nada más Así, arrancamos las señales de la ciudad ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Soy! Amigos y amigas Muy buenas noches, mi gente la venga Conciente el brinco Se vuelve el sombra de mi lomba Ahí está, casi me hizo Buenas noches, mi gente la venga Buenas noches, mi gente la venga Y esta noche vamos a pasar a hablar, señores ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Vean aین! Que es lo que van a hacer? La oración Ese año La venga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!